Para mí el tatuaje es una mixtura entre dos conceptos que se tienen que ensamblar de manera correcta. Uno que es un concepto simbólico, representativo de algo y también otro que tiene que ver con la estética, con el diseño. El tatuaje que voy a hacer hoy viene a complementar esta cruz. La idea es que como está un poco influenciado también en esas bandas sesenteras o sesenteras que ocupaban esa psicodelia, que se movía, esas imágenes siempre me han llamado la atención y como esta etapa de mi vida está tan movida y tan extraña y muy psicodélica también por momentos, viene a representar eso en este sector de migración. Gracias. 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 Gracias.